quien tiene que intervenir como uno de los sujetos y pueden ser también por parte del sujeto pasivo un integrante al menos como mínimo de la administración del Estado acorde con el artículo primero de la ley general de bases de la administración del Estado y perseguir un fin público. Entre estos contratos tenemos variedades, podemos mencionar lo que acontece con las consultorías que tienen también en el caso de las obras públicas reglamentación específica al menos a nivel del Ministerio de Obras Públicas representado por su decreto 48 de 1994 y la concesión de servicio público y luego también destaca lo que es el contrato de obra pública, la construcción de una obra pública que pueda adquirir diversas modalidades respecto a las cuales nos referiremos después en una de las intervenciones de la tarde. Podemos tener una construcción netamente o la ejecución neta de una obra pública o puede ser también mediante el sistema de concesión de obra pública o administración delegada. Esto de la obra pública, del contrato de obra pública, si bien están actualmente definidos a nivel de ciertos cuerpos normativos, muchos de esos cuerpos normativos han acogido lo que ha sido la reiterada jurisprudencia de Contraloría en la materia. Y si nosotros partimos por una definición de orden doctrinario, podemos decir que el contrato de obra pública es aquel en virtud del cual la administración encarga a un particular la ejecución o la construcción de una obra, esto es muy importante, de naturaleza inmueble y tiene que cumplir también una finalidad de carácter público. Ya en el año 1976, Contraloría recoge estos mismos elementos, podríamos decir que eran los existentes a nivel doctrinario y con posterioridad esos elementos básicos también fueron considerados desde un punto de vista normativo, tanto en el decreto 15 de 1992, que es el antiguo reglamento de obras públicas, como en el actual reglamento de obras públicas representado por el decreto 75 del año 2004. La definición del reglamento del contrato de obra pública es bastante similar o recoge los elementos de la definición doctrinaria y establece que es un acto en virtud del cual la administración encarga a un tercero la ejecución, reparación o conservación de una obra pública y la cual tiene que realizarse, tiene que someterse en su ejecución a todas las reglas establecidas que constituyen la fuente de sus derechos y obligaciones. Eso está consignado en el artículo 4º, número 15, del actual reglamento al contrato de obra pública. La contextualización ya alude a tres elementos básicos, ejecutar, reparar y conservar una obra pública. Y por su parte, el artículo 4º, número 15, del mismo reglamento, define y establece que obra pública es cualquier inmueble de propiedad del Estado, siguiendo la misma clasificación de construir, reparar y conservar, alude a que tiene que ser construido, reparado o conservado, ya sea en forma directa o encargándoselo a un tercero y vuelve a destacar la finalidad de propender al bien público. En definitiva, elementos esenciales nos queda bastante claro y características que surgen de este contrato. Vemos que va a ser un contrato esencialmente de derecho público y surgen con bastante notoriedad uno de los elementos característicos de estos contratos que son las cláusulas exorbitantes de la administración. La administración es la que aprueba las bases, la que fija las reglas conforme a las cuales van a tener que a posteriori ejecutarse los contratos. Además, podrá, si se dan las condiciones, poner término anticipado a este contrato de ejecución de obra pública y también podrá efectuar el finiquito o deberá, en definitiva, liquidar el contrato cuando se produce la oportunidad para ello, que es al final de la ejecución de esta obra. Quedamos totalmente con testes que el concepto o la definición de la materialidad de lo que uno puede considerar como obra no se limita solamente a una concepción que podríamos denominar restrictiva en el sentido que solamente se construye. A partir de este predicamento podemos observar diferentes tipos que se relacionan con lo que es la conservación, ejecución y la reparación de obras públicas. En primer término, la construcción de una obra nueva. Cuando se construye una obra nueva, cuando tenemos el terreno, partimos del terreno, pero no existe obra gruesa, no existen pilares, no quedaba nada de una construcción antigua. Una ampliación, en el caso de las ampliaciones, consiste en un aumento de la superficie construida y esta ampliación puede o no puede tener cambios a nivel de la estructura. Una rehabilitación es otro tipo que consiste en un mejoramiento de una construcción ya existente. La reparación, otra modalidad, consiste en renovar o reacondicionar determinados aspectos, determinadas edificaciones o partes de la obra para dejarla en mejores condiciones que las que tenía con anterioridad. La mantención es otro tipo, pero en la mantención, la diferencia con la reparación, que en el caso de las reparaciones se realizan como consecuencia de alguna necesidad urgente, de algún imprevisto en que es necesario reparar lo que ya estaba construido. A diferencia del mantenimiento, en que también recoge el concepto de ser un reacondicionamiento, pero existe un plan de mantenimiento ya establecido. Se supone que una propiedad acorde con los años, una construcción, va a tener su plan de conservación o mantenimiento y si se estableció que todos los años en diciembre se iba a revisar las techumbres y reparar las que estaban con problemas, esos desperfectos, obedecen a su solución a ese plan de mantenimiento ya establecido. No es algo especial que surge en ese momento. Una remodelación, como otra de las tipologías, en una remodelación podemos tener cambios, tanto desde un punto de vista espacial, en que, por ejemplo, una determinada oficina estaba en un sector, se cambian los tabiques, se traslada a otro sector, y también puede o no puede tener cambios de un orden superior o ya con compromisos estructurales. La restauración se asocia, también son reacondicionamientos, pero la restauración trata de conservar y prevenir los efectos dañinos que genera, sobre todo respecto de obras con características esencialmente patrimoniales, que es necesario rescatar sus características originales desde un punto de vista arquitectónica. La restauración tiene por finalidad tratar de minimizar los efectos que genera el paso del tiempo, o a veces las condiciones climáticas por efecto de la humedad, por efecto de bajas temperaturas existentes en una determinada zona. Y la reconstrucción o reparación es cuando tratamos, puede ser tanto en forma parcial o en forma total, tratar de llevar a una construcción o a una edificación a las condiciones originales que tenía, puede ser, casi siempre son de tiempo histórico, puede ser hace 20 años, hace 30 años o más, que es necesario, se pondera pertinente, conservar en las mejores condiciones posibles. Partiendo de esta generalidad en la concepción de la obra pública, es necesario preguntarnos y las obras municipales van a ser consideradas obras públicas, no van a ser consideradas obras públicas. Los municipios, todos ustedes saben, forman parte de la administración del Estado, tienen su regulación específica, la Constitución y la propia ley orgánica de municipalidad, la ley 18.695, ya en su artículo quinto, letra C, establece que los municipios tienen la administración tanto de los bienes municipales como los bienes nacionales de uso público, y en virtud de esta atribución municipal, a los municipios también les compete preocuparse de lo que es la infraestructura, la mantención y la ejecución de la infraestructura dentro del ámbito comunal y, por supuesto, ligado siempre a lo que es un concepto esencial de la obra pública, que es la finalidad de bien público. Solamente podrá considerarse obra pública municipal lo que se realice en los bienes que se construyen sobre el suelo o también podrá considerarse el subsuelo. Esto que hoy en día quizás nos parece totalmente evidente, en una época a nivel jurisprudencial fue totalmente debatido, tanto que dio origen a una modificación de la ley orgánica de municipalidad en el sentido de precisar que los municipios tienen tanto la administración de los bienes nacionales de uso público, tanto en el suelo como en el subsuelo, y vemos, bueno, la situación de las concesiones de los estacionamientos en que esas construcciones y esas obras están en el subsuelo y no dependen y no es necesario pedir autorizaciones especiales de parte del Ministerio de Bienes Nacionales, lo que sí acontecía cuando existía esta separación respecto de un mismo terreno, según si era el suelo o era el subsuelo. ¿Cómo podemos llegar a esta ejecución de obras públicas municipales? Es necesario no solamente tener determinadas facultades o atribuciones, también es pertinente contar con el terreno en el cual se van a ejecutar estas obras y lo más importante, porque si carecemos de financiamiento, aunque existan teóricamente las mejores intenciones de llevar a cabo una obra pública, no se van a poder concretar porque existe un déficit a nivel de disponibilidad presupuestaria y en el caso de los municipios tenemos recursos algunos directos, otros que vienen de aportes o transferencias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, existen normativas especiales como es la ley de la pavimentación participativa, que generan recursos para poder materializar en un momento determinado alguna obra municipal. Al margen de lo que es netamente municipal, podemos hacer referencia también a ciertos cuerpos normativos que han consagrado atribuciones en esta materia, como son, por ejemplo, los artículos 79 y 80 de la Ley General de Urbanismo y construcciones en materia del saneamiento y la situación de las poblaciones que están en situaciones de riesgo sanitario, despoblados, en que sí tienen atribuciones los municipios. Está la ley 18.138 respecto de las infraestructuras sanitarias, las viviendas económicas, normativas, que también tiene relación con lo establecido en el artículo 4, letra G, de la ley orgánica de municipalidad, relativo a la infraestructura sanitaria y construcción de viviendas de carácter social, con un carácter restrictivo. En definitiva, si tuviésemos que hacer una gran pregunta a nivel de este diagnóstico o este paseo muy rápido en relación a la normativa vigente, llegamos a una conclusión. Los municipios, a diferencia de lo que acontece con otros servicios integrantes de la Administración del Estado, carecen de un cuerpo normativo único que regule en forma detallada todo lo que es el proceso de ejecución de las obras públicas. Si nosotros tomamos al azar una memoria de la Contraloría de hace 10 años, de hace 12 años, y hacemos una comparación entre las sugerencias o recomendaciones que se le entrega a la autoridad para efecto de evaluar modificaciones normativas o eventuales dictación o sanción de reglamentaciones especiales, vamos a encontrar esta sugerencia de que lo ideal sería, por supuesto que en el sector municipal, al igual que acontece, por ejemplo, con el decreto 236 a nivel del servicio de vivienda y urbanización o con el tan renombrado decreto 75, cuenten con una normativa que sea de aplicación general a todos los municipios. Quizás el factor que confluye en contra es justamente la característica y la naturaleza especial de los municipios a nivel constitucional como órganos que tienen naturaleza muy diversa, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro servicio público. Pero el tener bases que regule todo el procedimiento al final es una inversión que genera grandes beneficios a posteriori o al menos a nivel de cada municipio. Si existe el municipio de XX y quiere respecto de lo que son las obras relativas al edificio consistorial o edificaciones de tal tipo, realizarlas de una determinada forma, si lo aprueba con todas las sanciones y establece esa normativa, lo ideal es que la aplique siempre y no vaya introduciéndole modificaciones todos los años que al final generan una incertidumbre y por otra parte, a veces se producen situaciones en que se toma la parte de las garantías de unas bases, lo que dice en relación a los plazos en otras, y tenemos cuerpos totalmente híbridos que no facilitan el proceso de ejecución de obras públicas posterior. En relación a esta materia, tenemos la ley 19.886 que desde su entrada en vigencia ya genera un cuestionamiento, esta ley se aplica o no se aplica en materia de obras públicas a nivel de los municipios. El artículo tercero, en la letra E, excluyó expresamente los contratos de ejecución y concesión de obras públicas y desde esa fecha de su dictación surgió jurisprudencia interpretativa en relación a la materia, ya tenemos dictámenes del año 2004 y esto ha seguido hasta la fecha pronunciamiento del año 2015, del 2013, en que se establece que los servicios que tienen una normativa especial prima esa normativa específica y se someterán a la ley 19.886, pero en carácter supletorio, en carácter supletorio, salvo todo lo relativo al capítulo quinto concerniente al Tribunal de Contratación Pública. ¿Qué podemos entender por esto de la supletoriedad? Si uno recurre al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, tenemos que supletoriedad es en definitiva suplir una falta y algo se considera que está supliendo o el término suplir en sí consiste en cumplir o integrar algo que falta en definitiva o que se carece de ese elemento. Ya tenemos el dictamen 59.566 del año 2004, que fue como el precursor en esta materia, en que establece expresamente lo que les acabo de mencionar y alude a, por ejemplo, a la Corfo, a los servicios de salud y los municipios. Si nosotros vamos a la ley 19.886, vemos que efectivamente regula, pero la etapa precontrastual, tenemos la convocatoria, tenemos la adjudicación, pero no tenemos nada concerniente a las especificaciones técnicas, a la ejecución de una obra, a los planos de detalle, a las especialidades. Y en el dictamen 29.281 del 2013, en la misma línea de razonamiento, alude a ese carácter supletorio y a la importancia de recurrir primero a las normativas específicas. Sobre la materia que encontramos nosotros a nivel de la ley orgánica de municipalidades, tenemos las reglas que son a nivel de las licitaciones, o sea, a los mecanismos de participación, licitación pública, licitación privada o las situaciones de contrataciones mediante la modalidad de trato directo. La ley orgánica de municipalidades incluso es anterior a la ley 18.575 y ya concebía esta diferencia, pero esta diferencia de monto es para efecto del tipo de licitación o las situaciones concretas en que se puede recurrir a trato directo. Después lo tenemos en la ley 18.575 que recoge en cierta medida este sistema de cierta prioridad en que por supuesto siempre va a prevalecer la licitación pública, luego el trato directo cuando no se pudo concretar con licitación pública y finalmente el trato directo como una situación totalmente excepcional y que como tal tiene que ser interpretado restrictivo y además amerita toda la fundamentación del caso. No es porque los otros tipos de decisiones de la administración no ameriten fundamentación, pero en este caso el respaldo, los antecedentes que permitan recurrir a ese tipo de modalidad van a ser analizados en forma totalmente exhaustiva y pormenorizada porque pueden haber existido situaciones que están en el límite de un comportamiento probo, pueden existir conflictos de intereses en que se ha tratado de privilegiar a una determinada empresa mediante esta contratación por trato directo. Y para terminar esta fase, todos los dictámenes están en la base de jurisprudencia de la Contraloría. Estos dictámenes cuyos números aparecen en la lámina son uno de los últimos que han surgido en materia de obra pública municipal. Uno de ellos, el 305, se refiere a la problemática en cuanto a la integración de las comisiones evaluadoras, el 15.501 y 15.504, ya se refieren a construcciones concretas y emanan de la división de infraestructura y regulación. Y los dos siguientes refunden en cierta medida acogen muchos de los criterios que anteriormente ha advertido también la jurisprudencia y son aplicados a estos casos concretos. Si tuviésemos que recomendar algo que ya se manifestó, ojalá tener bases generales uniformes. Establecer procedimientos, regulaciones relativas a obras y si no existen, sí recurrir a cuerpos que contengan esas normas. Si yo elijo el decreto 75 del 2004 del MOP como referencia, que sea en la parte pertinente y no tomando quizás la regulación del reglamento respecto de las construcciones de carácter militar. O sea, no puedo hacer mezclas de ese tipo. Algo básico, respectar los principios fundamentales de toda licitación, el principio de estricta sujeción a las bases y el principio de igualdad de los licitantes, que no es sino una concreción del principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental. Verificar el avance y el cumplimiento de lo que conformó este Cuerpo de Derechos y Obligaciones, esta fuente de este contrato de ejecución, porque no se saca nada con haber tomado todas las precauciones al momento de hacer las bases de la adjudicación, pero después dejar la obra abandonada. Es necesario fiscalizarla y preocuparse de lo que es la correcta inversión que se realizó en esta obra pública municipal. Ahora, en esta segunda exposición va a intervenir don Diego Guerrero, abogado de la División de Infraestructura y Regulación, quien se referirá en particular, de modo muy sintético, porque son muchas las fases, tienen una serie de complejidades, respecto de lo que es la cronología o las fases que conlleva la ejecución de un contrato de obra pública. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentaron, yo soy Diego Guerrero, soy abogado del Departamento de Contratos, Servicios Descentralizados, y someramente, más que someramente, ven la generalidad de lo que es el contrato de obra pública, sus fases y ciertas particularidades, más que nada. Bueno, partimos de esto en las modalidades del contrato. En general, el contrato de obra pública no es algo petrio, no es algo estable, algo que no cambie. Los contratos de obra pública, el contrato de obra pública, por lo general, es algo muy dinámico, algo que va cambiando y se va ajustando a las necesidades del mismo servicio o a la naturaleza de la obra que quiere construir muchas veces. Dentro de las modalidades del contrato de obra tenemos, para empezar, el de suma alzada. El contrato de suma alzada es uno en que la oferta es a precio fijo, por consiguiente, todas las cantidades de obra se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitación, cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios y cuyo valor corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios si los hubiere. Yo contrato 100 y construyo 100. Bien, tenemos otra modalidad que es el contrato a serie de precios unitarios. ¿Qué es el contrato a serie de precios unitarios? Es un contrato cuya oferta es a precios unitarios fijos, aplicados a cubicaciones provisionales de obras establecidas por el servicio y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de los referidos precios por dichas cubicaciones. Los precios unitarios se entenderán inamovibles y las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente realizadas, verificadas por el servicio, de acuerdo a los documentos de la licitación. En el fondo, los contratos a serie de precios unitarios, si yo construyo 110, efectivamente el servicio va a verificar y posteriormente va a pagar los 110. Ahora, también tenemos otras modalidades. Tenemos una combinación entre serie de precios unitarios con gastos generales y utilidades fijas. Son por lo general modalidades mixtas que se utilizan. En esto del costo directo, cuando me refiero a costo directo, me refiero a lo que efectivamente se gastó, se utilizó para hacer la obra, se ajusta a las obras efectivamente ejecutadas, manteniéndose fijos los gastos generales y utilidades. Y el ya en mano, lo dice su nombre, el contrato ya en mano es a cambio de un precio, usted me concibe, diseña, construye y pone en funcionamiento. Yo como servicio no hago nada. Por lo general los contratos, que anteriormente, las modalidades anteriores, el servicio entrega un diseño al contratista. Pero los contratos ya en mano, el mismo contratista se encarga del diseño. Ahora, esto en el fondo es la cancha. Normativa e instrumentos que constituyen o forman parte del contrato. Esta es la cancha en la que se juega. Primero que nada, el reglamento por el cual se reige el contrato. Que puede ser reglamento 803 militar, chile compras, decreto 75 en el caso de los contratos de obra pública del Ministerio de Obras Públicas. Las bases administrativas. Las bases administrativas son esenciales. Unas buenas bases nos va a tener un buen contrato y un buen desarrollo del contrato. Y nos va a evitar tener sorpresas muchas veces. Unas malas bases nos va a crear muchísimos problemas. Por eso, en las bases administrativas la Contraloría es muy rigurosa en que aprobar algo bueno. Algo que el servicio lo haya hecho bien. Cosa de evitar en el fondo reclamos posteriores y en el fondo una serie de problemas. Especificaciones técnicas. Las aclaraciones. Generalmente en los contratos hay muchas dudas y consultas por parte de los contratistas. Y esas aclaraciones se contestan por parte del servicio y esas también son parte integrante en el fondo de este mundo jurídico que es el contrato de obra pública. Los planos generales y de detalle. La oferta del contratista y los antecedentes que este aporte también. Y acá en el fondo, este es el bolsillo de payas. Es todo otro documento que se define en las bases. Acá pueden ser ciertamente creativos en esto. Desde normas chilenas de construcción, que van a depender del tipo de obra que construyan, hasta normativa especial. El plazo. Todo contrato tiene un plazo. Acá vamos a referenciar, por ejemplo, el artículo 160 del decreto 65, el reglamento de obras, me dice que los plazos se entienden en días corridos. No hay deducción de días lluviosos, de feriados, de festivos. No existe eso. O sea, 250 días corridos, 250 días corridos de efectivos. O el artículo 81 del reglamento Serviu, por ejemplo, dispone que el contratista debe iniciar los trabajos después de la entrega del terreno, en el plazo que indiquen las bases administrativas especiales. Por lo general, según el Código Civil, todos los plazos se entienden que son completos y corren hasta la medianoche del plazo. Ahora, los plazos también se pueden modificar. ¿Por qué se puede modificar un plazo? Primero, a causa del contratista. El contratista se atrasó, lo entregó la obra. ¿Qué corresponde hacer ahí? Multa. O también a causa de la misma administración, del mismo servicio. ¿Qué corresponde ahí? Le corresponden al contratista los mayores gastos generales. O los derivados de fuerza mayor o caso fortuido. O sea, si hay un terremoto, no puedo exigirle a mi contratista termine la obra sí o sí. O también hay modificaciones de obras que pueden ser por aumento de obras, disminución de obras u obras extraordinarias. Ahora, ¿cuál es la distinción entre aumento de obras y obras extraordinarias? En las obras extraordinarias, en el caso de los contratos a serie de precios unitarios, son obras que se incorporan, que se agregan al proyecto, para llevar a mejor término la obra contratada. En el fondo, el cúmulo final, el destino de esto es la obra. Pero cuyas características sean diferentes a las especificadas o contenidas, los antecedentes que sirven de base al contrato. Y en los de suma alzada, son obras que se incorporan o agregan al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada. Ejemplo, si yo tengo un recinto hospitalario y tengo que hacer mejora al sistema de gases, efectivamente lo tengo que hacer para llevar a mejor término la obra contratada que un hospital. Un hospital sin sistema de gases no sirve, no es como tal hospital. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de modificaciones? Generalmente una orden de ejecución inmediata, que va a preceder después de un convenio al de referéndum. Generalmente, especialmente, hemos aceptado la orden de ejecución inmediata, cuando hay demasiada premura en la sanción. Porque el convenio al referéndum ya es la sanción del acto administrativo. Y debe ser una resolución administrativa y fundamentada. ¿Cómo se paga esto? Los contratos a serie de precios unitarios, a modo de referenciar tenemos el artículo 154 del decreto 75, se pagan de acuerdo a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y a los precios del presupuesto convenido del contrato. En cambio, a suma alzada, de acuerdo al desarrollo de la obra y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato y a los precios del presupuesto vigente. Esto es un principio que ojalá se le crea. Aquí rige, las obras se pagan conforme a su ejecución. Yo no pago menos, no pago más. Los reajustes. El dinero pierde en el fondo valor por el paso del tiempo, entonces requiere ser reajustado. Reajuste polinómico. Los reajustes polinómicos generalmente son reajustes que consideran diversos índices y se ponderan entre ellos. Sueldo, salario, combustible, dólar, fierro, uno que otro determinado material. O puede ser según la variación del IPC. ¿Por qué el reajuste polinómico es diferente al del IPC? Porque hay productos que no están en el IPC. Los combustibles por ejemplo no están en el IPC. O un reajuste implícito según la variación del UF. Si yo mi contrato lo pacté originalmente en UF, el reajuste va a ser en UF. El reajuste se paga en cada estado de pago, conjuntamente con el estado de pago de la obra, debiendo individualizarse el estado de pago que corresponda al reajuste que se paga. Los anticipos. En el fondo los anticipos son una ayuda que se le hace al contratista, que puede echar a andar este gran andamiaje que es la obra. A modo referencial, el artículo 157 del reglamento de obras del Ministerio de Obras Públicas indica que se pueden incluir en la base administrativa una cláusula mediante la cual se autoriza la concesión de anticipos. Y así se hace generalmente. El anticipo no puede ser de un monto superior al 50% del valor del contrato primitivo. ¿Por qué? Esto es como el perro grullo, pero en el fondo es para evitar que pague un gran anticipo al contratista y el contratista toma el dinero y se va y me deja a mí sin obra y sin plata. Por tanto, otorgará siempre que el contratista lo caucione con boleta bancaria o una póliza de seguro. Ha pasado que se han dado anticipo sustancioso y contratistas que han tomado el dinero y los han ido. Este anticipo se deberá devolver reajustado de acuerdo con el sistema de reajustes del contrato, el que le he explicado anteriormente. Las indemnizaciones. ¿Por qué procede a la indemnización? Generalmente falta entrega de terrenos. Terrenos no expropiados, terrenos tomados muchas veces en ciertos contratos, en cierta zona geográfica, o no hay acceso al terreno. Modificación al programa de trabajo. Claro, al contratista le modifican su programa de trabajo y él no tiene ni arte ni parte en esto. O paralización de obra. Una huelga, etc. Y un caso especial es de los mayores gastos generales, pero después lo iremos bien. Las multas. ¿Por qué hay multas? Por atraso, en lo principal. O por incumplimiento de instrucciones del inspector fiscal. Ejemplo, yo necesitaba, el instructor fiscal me ordenó o verificó que no estaba tal funcionario en la obra. Multa por aquello. Y las multas técnicas por el incumplimiento de especificaciones técnicas. O sea, yo necesitaba un concreto de determinadas características y usted me puso otro. Necesitaba un concreto con anticongelante y usted me puso uno sin anticongelante. Finalización y término del contrato. Esto es trágico. Generalmente, ahí me adelanté un poco, pero este es el fin normal de un contrato. Es como el matrimonio. El matrimonio termina por muerte de los cónyuges. Es como el término normal. Idealizado casi. Acá terminan por recepción. Puede ser, la recepción puede ser provisional. En el fondo, se constata la correcta ejecución de las obras. Y en base a eso, yo puedo devolver la retención y la garantía adicional y me permitan explotar la obra. La recepción definitiva. Ahora, ciertos servicios tienen una recepción única. Y no está acá, pero le quiero comentar el caso de la recepción tácita. Esa es una interpretación jurisprudencial que ha hecho la Contraloría, que es cuando se inauguran las obras. Hay que tener mucho cuidado con las inauguraciones. Las inauguraciones son hermosas, son preciosas, pero generan una serie de problemas que generalmente llegan acá. Someramente, un caso una vez que vimos de un alcalde de determinada comuna, que no voy a decir, y estaba el mandatario, no ni presidente ni presidenta, el mandatario estaba de visita en su comuna y le dijo, pero señor mandatario, mira esta hermosa calle que construimos, ¿por qué no la inaugura? Pero excelente, se la inaugura ahora mismo, cortocinta, recepción tácita, páguenme. Y no estaba terminada la obra. Y fue por un problema, ni les cuento, conversación de café. Término anticipado. Ya, el término anticipado es el divorcio. Cuando el matrimonio termina mal. Las causales, deben invocarse las causales, reglamento, texto normativo, pero no sólo invocar las causales, sino que éstas deben encontrarse evidentemente fundamentadas. Los términos anticipados por lo general es un tema de prueba, de hechos. Se debe indicar el hecho concreto que a juicio del servicio se incurre en dicha causal. O sea, no basta que usted me invoque a la causal, sino que pruébemela. ¿Cómo me la aprueba? Con los libros de obra. Con testimonio del inspector fiscal muchas veces. Con resoluciones exentas. Todo lo que tengan para invocar la causal y probar la causal. Ejemplos de causales, el artículo 77, el reto 250, las tiene. Y en el decreto 75 también toma causales de término anticipado. La liquidación. La liquidación es finalmente lo final del contrato. Lo final. Es un balance en el fondo que opera con la anuncia de la voluntad de las partes. Y ahí van todos los aspectos del contrato. Lo que se ejecutó, la obra extraordinaria, los pagos que se hicieron, los reajustes que se aplicaron. Y en el fondo es como un finiquito. Es como cuando uno lo despide. Esto es lo mismo, es el término de la relación contractual entre la administración y un contratista. El artículo 184 del reglamento de obras, quien me dice cómo se va a hacer la liquidación. Y, no sé si ahí el técnico me puede decir, para que quede más claro, las etapas del contrato de obra pública. Acá está. Tenemos la elaboración de bases, la prueba de adjudicación, el desarrollo. Esto en el fondo es la vida del contrato de obra pública. ¿Ya? Eso a grandes modos generales es lo que es el contrato de obra pública. Luego, nos referiremos a, en el ámbito de las atribuciones de Contraloría, cuáles han sido los principales motivos de representaciones, alcances y también pronunciamientos sobre materias concernientes a la obra pública, que consideramos importante mencionar en esta oportunidad. Acorde nuestras facultades en relación a la Ley Orgánica de Municipalidad y los municipios en particular, la normativa ya mencionada de la Ley de Base sobre el Contrato de Suministro y Prestación de Servicios y las bases de licitación respectivas como fuentes fundamentales de derechos y obligaciones. Y en cuanto a las atribuciones de Contraloría, tenemos los artículos 51, 52 y 53 de la Ley Orgánica de Municipalidades, todo esto en el mismo amparo de las atribuciones que ya con carácter y raigambre constitucional establece respecto a este organismo, el artículo 98 de la Constitución Política del Estado en relación al control de legalidad de los actos de la Administración y luego también materializado en los artículos 6 y 25 de la Ley de Bases Relativas o la Ley Orgánica relativa a la Contraloría General de la República. En materia de municipios, Contraloría también fiscaliza a los municipios, también puede emitir pronunciamientos jurídicos respecto de las materias concernientes al ámbito municipal, pero se consagra una diferencia importantísima en relación al resto de los servicios en materia general de toma de razón y en este caso concreto relativo a lo que es la obra pública y sus diferentes fases, reglas generales que los municipios no están, sus actos administrativos, sus resoluciones afectos a toma de razón, por lo cual a diferencia de lo que acontece por ejemplo con un servicio de salud que aprueba bases y se somete a las reglas de la resolución 1600 del año 2008 de esta entidad de control y según los montos y según el tipo de acto va a estar afecto o va a estar exento, este control de forma previa no lo tenemos en el ámbito municipal, por lo cual la fiscalización de estos aspectos se realiza a nivel de una fiscalización posterior mediante los diversos mecanismos y productos de control externo y también podemos intervenir, como ya se ha mencionado, absolviendo las consultas o los reclamos de los contratistas en relación con una obra pública determinada, pero por supuesto guardando los límites en relación a la competencia específica del tribunal de contratación pública o de otras instancias. ¿Cuáles son los principales reclamos que llegan a Contraloría? Los podemos diferenciar respecto de los reclamos propios del proceso licitatorio y luego los reclamos que ya se producen durante la fase de ejecución. En primer término, la aplicación de criterios de evaluación diversos a los consignados en las bases. Esto general a nivel de cualquier obra es bastante frecuente que si respecto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles aprueba determinadas bases y se establece, por ejemplo, que se va a dar un puntaje adicional o se establece toda una escala respecto del factor de ofrecimiento en cuanto a realizar la obra en un menor tiempo posible y se dice que se va a bonificar con un 20%, eso está consignado en las bases, por ejemplo, y luego cuando se realiza el proceso de evaluación no se considera ese elemento, a pesar que muchos de los oferentes sí cumplían con ese supuesto. Otro aspecto es la incorrecta acreditación de la experiencia de los oferentes. A la administración le interesa que la obra quede bien efectuada, que se ciña a todas las reglas, que cumpla con las especificaciones técnicas, con todas las normas de calidad posibles. Y si se exige una experiencia en materia de obras de salud de 10 años a nivel de las empresas que están participando en esta licitación a nivel de las personas jurídicas y no de las personas naturales, no es procedente adjuntar como elemento fundante de una adjudicación, por ejemplo, un certificado o un permiso de edificación otorgado hace 10 años atrás a nombre de una empresa diversa o adjuntar ese permiso de edificación en que el arquitecto que forma parte del equipo que hoy en día está integrando una persona jurídica, una determinada empresa, y que simplemente se constituyó hace dos años atrás, es totalmente improcedente, adjuntar esa experiencia que tuvo el arquitecto como una persona natural hace 10 años. Eso es importante discernirlo porque ocurre con bastante frecuencia, no mezclar las experiencias y acreditarla conforme lo establecido a nivel de las bases. Presentación de itemizados, sí la totalidad de las partidas. El itemizado establece con bastante precisión cuáles son las partidas que tienen que ubicarse, dependiendo, por supuesto, de las consecuencias que genera si es un contrato a suma alzada o si es un contrato a serie de precios unitarios. La incidencia que va a tener que un determinado contratista en una oferta en que existían 200 partidas no cubique cinco partidas va a ser bastante diferente si es el contrato a suma alzada, porque en definitiva si es a suma alzada las consecuencias en cuanto al valor total no van a tener una incidencia mayor a diferencia de lo que ocurre en el otro tipo de contratos. Y por supuesto acá al hacer este análisis está en juego, por un lado, el principio de estricta sujeción a las bases, en que uno puede decir, bueno, acá cotizaron con cero o no pusieron esta determinada partida, eso es un asunto formal, es una estricta sujeción a las bases, o hacemos una interpretación progresiva, acorde con un poco la finalidad de esta modalidad de contratación en que los efectos, si es a suma alzada, no van a ser exactamente los mismos y nos encontramos frente a situaciones de ese tipo todos los días. Por lo cual la coincidencia, por supuesto, si coincide regio, y en cambio cada situación casuística va a ser objeto de un análisis para definir hasta dónde está el límite de lo que podríamos considerar algo netamente formal o es algo ya de la esencia, hasta dónde aplicamos sólo el principio de estricta sujeción a las bases, o hacemos una interpretación de orden finalista acorde a la modalidad propia de contratación. Otro aspecto que es objeto de representaciones y también de situaciones en que se cursa con alcance, dice relación con los casos en que se observa una plena falta de armonía entre lo que está consignado a nivel de planos con las especificaciones técnicas. En el caso del contrato de ejecución de obra pública y su fuente fundamental representada por las bases es un presupuesto básico que se logre la total y correspondiente armonía entre todos los antecedentes e instrumentos que se refieren a esta obra. Así como en la mañana vieron las materias de planificación territorial y teníamos la memoria explicativa, estaban los planos y estaba la ordenanza, y tenía que existir esta armonía también acá a nivel de la obra, los planos que están graficando lo que se establece en las especificaciones tienen que ser congruentes. Ya pasando a la etapa de la ejecución de la obra, la mayor cantidad de observaciones que son objeto de, como les he manifestado, ya sea representación o situaciones en que se cursa con alcance, o también dan origen a pronunciamientos jurídicos, dice relación en primer término con las indemnizaciones por mayores gastos generales. Esto, si se tuviese que hacer alguna estadística, yo creo que es un porcentaje altísimo, altísimo de las presentaciones, sobre todo estos mayores gastos generales, en que el argumento que se alude es simplemente una paralización de la obra. Y es necesario hacer el análisis con todos los antecedentes disponibles para determinar si efectivamente resulta procedente o improcedente el pago de estos mayores gastos generales, porque la simple paralización de la obra, si una obra paralizó 100 días, no necesariamente en forma directa, da derecho a un mayor pago de gastos generales. Hay que hacer todo el análisis de lo que fue el avance de la obra, de cómo impactó, de qué es lo que se establecía a nivel de la carta GAN. Hay que hacer los análisis con el sistema MS Project para determinar cómo se refleja la situación concreta. Existen casos en si, por ejemplo, está construyéndose el edificio consistorial que tiene cinco pisos. El contratista, acorde la carta GAN, tenía que avanzar en el mes de septiembre y ya comenzar con las obras del piso cuarto, y ese piso cuarto todavía no es entregado, pero como no se pudo entregar, él comenzó a realizar las obras del piso segundo. Ahí, claro, existió una paralización, pero a su vez ese contratista pudo avanzar en otros frentes de trabajo. Entonces, este tema implica una dedicación especial en que tiene que existir el verdadero convencimiento y en el análisis que realiza Contraloría, por supuesto, tiene que velar por qué se ajuste a derecho, por qué sea procedente conforme los diversos instrumentos que rigen y que dan los parámetros básicos mediante los cuales tiene que realizarse esta obra. Vulneraciones por parte de la administración al principio de estricta sujeción a las bases. Esto es bastante frecuente, igualdad de los licitantes. Ya les he mencionado casos de este tipo, y al igual que ocurre en cuanto a los sistemas de contratación a nivel de los contratos de suministro, prestación de servicio, por ejemplo, vulneración del principio de igualdad de los licitantes, lo podemos tener a nivel de esas bases que están totalmente dirigidas y que contemplan determinadas marcas y que ya están estableciendo, sobre todo si hablamos de determinadas materiales, una cierta, y además el contratista que está participando tiene participación en esa sociedad o en esa empresa que provee los materiales, ya estamos vulnerando a priori en cierta medida el principio de igualdad. Se permite colocar una marca en la medida que se coloque que puede ser similar o de mejor calidad que la que se establece por vía meramente referencial. No colocar en estos casos, de repente se han visto situaciones en que aparece artículo 20, 40, 27, de que hay que asociarlo, por ejemplo, si es una cerraúra del artículo tanto, tanto, de Scannabini o similar, o sea, dejarlo totalmente amplio para que no se vea dirigido. Reclamos por multas mal aplicadas, las bases tienen que establecer el sistema de multas y a veces son situaciones netamente de cálculo, a veces aritmético, y según la ponderación de esos errores se determinará por parte de la Contraloría si procede simplemente a hacer un alcance o llegamos a una situación de representación mayor. Ya aludió Diego y causó sonrisa por parte de ustedes a la problemática de la recepción tácita, que también es frecuente a nivel de reclamo, que son objeto de pronunciamiento, y también cuando se analiza ya situaciones concretas respecto a los actos que son sometidos a toma de razón. Reclamos por el cobro de intereses que se vengaron, y acá en cierta medida hay una dilación, hay un problema de oportunidad entre la ejecución de las obras y el pago efectivo. Ejecución de nuevas obras o obras extraordinarias en que simplemente el contratista dijo sí, en este caso tengo aquí las bases, tengo las especificaciones técnicas, pero considero pertinente proceder a realizar este aumento de obra, o voy a hacer esta obra extraordinaria y no le preguntó absolutamente a nadie, o quedó consignado su comentario sobre la materia en el libro de obra, pero no fue en ningún caso ratificado por el inspector técnico de obra, no está avisado, no hay nada, y el contratista después reclama y dice mire, yo tengo esta obra que me representó tal valor y empleé tales materiales. Pago de obras extraordinarias derivadas de eficiencia al proyecto, por supuesto a nivel de proyecto, el proyecto puede, o sea, si lo entrega el mandante, el que está contratando a nivel de la administración, el servicio, hay que analizar si realmente tiene una deficiencia el proyecto o fue responsabilidad del contratista, si la visita a terreno eran factores que el contratista podía detectar con una simple inspección visual, si no habían falencias o problemas a nivel de la mecánica de suelos. Eso en términos muy genéricos constituyen las principales observaciones, todas las cuales existe nutida jurisprudencia y a veces frente a un caso concreto no podemos decir aumento de obra, en este caso sí procedió y se aceptó el aumento de obra frente a un reclamo porque el contexto de la situación casuística en que ocurre puede ser diverso, existe nutrida jurisprudencia, ustedes como les digo pueden acceder a la página, pero no crean que porque en determinado caso se pidió, se dio un aumento de plazo de 100 días y ameritó el pago de mayores gastos generales, siempre va a ser así. Ahora, Diego continuará con jurisprudencia relativa a la materia y especialmente en lo concerniente al presupuesto. Bueno, acá toca un tema un tanto ratero, pero siempre cuando le hablan de plata no le gusta, se incomoda, es como la política, no nos gusta hablar pero es necesaria. A ver, el tema de todo lo que tiene que ver con presupuesto, el marco normativo, la ley orgánica de municipalidades, el decreto 854 del Ministerio de Hacienda, la ley 18.091, el decreto ley 1263 y obviamente la ley de base sobre el contrato administrativo y el decreto número 250. Ahora, respecto al presupuesto municipal, la orgánica de municipalidades, su artículo 6, nos indica que la gestión municipal contará a lo menos con los siguientes instrumentos, el plan comunal de desarrollo, el plan regulador comunal y el presupuesto municipal anual. Tanto la letra A como la letra C requiere del acuerdo del alcalde con el consejo. Ahora, durante el segundo semestre del año anterior a la vigencia del presupuesto, se efectúa el estudio de los probables ingresos y gastos del año siguiente. Bueno, se ve cómo va a estar la caja. Ahora, en el artículo 65 de la orgánica, dice, el alcalde requerirá el acuerdo del consejo para primero aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal y todas sus modificaciones, como además los presupuestos de salud, educación, los programas de inversión correspondientes y toda la política de recursos humanos. O sea, en el fondo esto es iniciativa del alcalde, pero acá hay algo importante. Hay como fechas importantes en la vida de una persona, que son el matrimonio, el cumpleaños, el aniversario de la señora. Bueno, acá también hay fechas importantes en la obra pública. Y el 15 de diciembre. El 15 de diciembre, de un pronunciamiento anterior al 15 de diciembre. El 15 de diciembre generalmente las cajas de los ministerios cierran. Y el que se quedó sin pago, se quedó sin pago y ya va a pasar al otro año. Déficit. Las demandas judiciales. Oiga, me caí porque no estaba la tapa del alcantarillado. Deudas con proveedores. Págueme, págueme, quiero mi pago. Empresas de servicios y entidades públicas. Por eso se producen en el fondo las principales causas de los déficits. Ahora, la regla general, una vez aprobado el presupuesto, si bien se pueden hacer modificaciones, el Consejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentados por el alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución. A su turno, el decreto ley 1263 del artículo 26, también me habla, me dice, las modificaciones presupuestarias deben efectuarse por decreto del alcalde respectivo con acuerdo del Consejo, cuando corresponda. La excepción, que confirma toda regla, respecto de los gastos establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio, estos sí pueden aumentar el presupuesto de gastos. Es una excepción. Oye, ya vamos más que nada a los dictámenes. El Poder Judicial habla a través de sus fallos, dicen los jueces, pero la Controlaría habla a través de sus dictámenes. Aquí tenemos este dictamen, 22704, en el fondo, me dice que el Consejo cuenta con atribuciones para acordar adecuaciones que consisten en la disminución de gastos o en la modificación de su distribución, salvo las excepciones legales, que ya les había comentado, sin que ello signifique una alteración sustancial en su contenido. O sea, el alcalde, una vez que el Consejo ejerce su competencia, tiene que acatar, sin que la ley lo faculte para insistir en su proyecto original o para proponer una nueva fórmula. Y acá, este otro dictamen nos dice hasta dónde llega el alcance del acuerdo. El acuerdo del Consejo se requiere sólo hasta en el nivel de subtítulo e ítem, salvo las iniciativas de inversión y las transferencias que recaigan en subvenciones y aportes a que se refiere a la letra G del artículo 65 de la Orgánica Municipalidades, las cuales requieren dicho acuerdo hasta el nivel de asignación o hasta que se identifique el otorgante y receptor. Tenemos varias jurisprudencias, unos dictámenes del año 2008, que me hablan más que nada cómo se procede a la intervención presupuestaria en estudios y proyectos de inversión, o el 38.033, plazo mínimo de anticipación para que los concejales cuenten con la información necesaria para el debido análisis de la propuesta y no resulta procedente que estos renuncien al término previsto al efecto. ¿Por qué? Porque puede afectar la adopción de una adecuada decisión. Tomo la decisión apurada. Ahora, por ejemplo, acá la ley 18.091, artículo 16, me indica que los servicios, instituciones y empresas del sector público centralizados o regionalizados a la municipalidad del Fondo Social y el Fondo Nacional de Desarrollo, que recurran obligados voluntariamente a algunos de los organismos técnicos del Estado para el estudio, proyección, construcción y conservación de obras de cualquier naturaleza, no podrán encomendar a éste la atención financiera de la obra mediante la provisión de recursos, debiendo limitarse la acción del organismo a la supervisión técnica correspondiente a los estudios, procedimientos de licitación, proyectos, construcciones y conservaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Los convenios mandatos. ¿Qué es un convenio mandato? Los convenios mandatos en el fondo es yo necesito construir una obra, pero no tengo la expertise técnica para construir la obra. Tengo que hacer un gimnasio, pero no sé cómo construir un gimnasio, un gimnasio especial o tengo que hacer una aposta, pero no sé cómo se construye. Entonces, la ley me permite a mí hacer un convenio mandato con una entidad que sea una unidad técnica y que tenga la expertise para construir y de esa manera nos evitamos muchas problemáticas que se dan. entonces, no obstante los dispuestos a los necesarios anteriores, las entidades a las cuales se les aplica podrán alternativamente encomendar a los organismos técnicos del Estado por medio de un mandato completo e irrevocable la licitación, adjudicación, celebración de los contratos y la ejecución de estudios, proyección, construcción y conservación de obras de cualquier naturaleza que hayan sido previamente identificadas. Ejemplo, el Ministerio de Obra Pública celebra convenios mandatos y manda a la Dirección de Arquitectura a construir. Por ejemplo, una fiscalía. La fiscalía no sabe de construir cómo se construye su... Estaba para otra cosa para perseguir a los delincuentes, meter presos a los delincuentes. Entonces, contrata un convenio mandato con el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura y le hace su fiscalía. Ahora, la ley orgánica en artículo 8 dice que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades podrán celebrar convenios con otro órgano de la Administración del Estado. O sea, la misma orgánica de las municipalidades los faculta para acelerar estos convenios de mandato. Jurisprudencia aplicada, este dictamen del año 2015, la obra ejecutada en el marco de un convenio de mandato implica la aprobación previa a las modificaciones por parte del mandato en relación al artículo 16, inciso primero. ¿Qué significa? Se da la relación entre mandante y mandatario, siendo el mandante el servicio y el mandatario en el fondo esta entidad técnica. Por tanto, el que tiene el sartén, el mango en el sartén es el mismo servicio o la misma municipalidad que mandata hacer esta obra. En el artículo 16 a su vez tenemos que los servicios instituciones de empresas y sectores públicos entre los regionalizados la municipalidad de nuevo Fondo Social Fondo de Desarrollo Regional celebrarán directamente con la persona natural jurídica que se haya adjudicado a la licitación respectiva los contratos correspondientes y asumirán directamente los compromisos y desembolso económico que significan la ejecución del estudio previsto obra. O sea, esta entidad esta unidad técnica de la institución de obras públicas ejecuta. Aquí tenemos dictámenes relativos a los contratos de suma alzada. Ahora, estos están en la base jurisprudencial de Contraloría así que los pueden estudiar, averiguar. Ahora, este es interesante, este es el dictamen 42.8.15 de 2015 que me dice cuando el ejercicio presupuestario se encuentra cerrado no cabe modificar la imputación del gasto. Si el ejercicio presupuestario se cerró perdió, ya no hay más modificaciones. Ahora, los contratos de serie de precios unitarios pueden ser celebrados por entidades de edilicia. Sin embargo, esto no puede considerar la posibilidad de incluir prestaciones que se encuentran indeterminadas en tanto no se asocien a proyectos algunos, en tanto no se asocien a proyectos algunos. O sea, puedo celebrar pero que se asocie al proyecto que mandate, ya que genera la indefinición del todo o parte de su objeto. El artículo 8 que ya le había comentado. Interesante, se reafirma que nada, los contratos de serie de precios unitarios que no requieren sólo la entrega de un listado de precios sin que sea necesario definir la obra ejecutar, sino que supone la entrega de un presupuesto para la materialización de una obra determinada. O sea, en el fondo, la entidad mandante tiene que entregar efectivamente qué es lo que quiere y no pedirle al contratista que adivine no, mire, yo creo que usted lo que quiere es una piscina y quiero un colegio. También este, respecto al riesgo de los contratos de suma alzada, este interesante, los valores pro forma. ¿Qué son los valores pro forma? Y este dictamen me dice que son los valores pro forma, precisamente. Me dice que corresponden a rubros que resultan esenciales para el correcto y oportuno desarrollo de los trabajos encomendados, por lo que debe tratarse labores que sean el necesario complemento de dichos trabajos, que no estén suficientemente definidas para permitir al contratista valorarlas, en términos que su realización aparezca indispensable para la completa conclusión y posterior utilización de la obra. Los valores pro forma no se pueden determinar, pero los necesito para terminar la obra. Ejemplo, las labores arqueológicas. Yo hago una vía en el norte y en el norte muchos saben que cabo un metro y me encuentro con un cadáver o un muerto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Contra un arqueólogo. O los cambios de postaciones. Voy a hacer una vía y tengo que cambiar todos los postes de vía eléctrica. Las compañías generadoras de electricidad tienen su están de contratista. Entonces dicen, no me toque usted los postes porque yo tengo mi contratista. Yo voy a contratar a mi contratista y después le va a pasar la factura a usted. Deben ser autorizados al menos por el inspector fiscal y el director correspondiente. Claro, cualquier cosa puede ser un valor pro forma. Se requiere la respectiva autorización. Esto es referente en el fondo a los estados de pago a los presupuestos compensados. ¿Qué son los presupuestos compensados? Los presupuestos compensados en el fondo son hechos para homologar la oferta al contratista con el presupuesto oficial para evitar la sobrevaloración de algunas de las partidas en desmedio de otras el cual debe ser calculado sobre una base que corresponde a la opinión oficial del mandante sobre el precio previsto para la obra. Claro, yo tengo un contrato a precio unitario y en todas las partidas hay una partida que usted me cobra un millón y el resto de usted de las partidas unitarios me cobra 100 mil pesos. Algo pasa. ¿Qué hace el servicio? Homologa iguala y dice oiga no según lo que yo hice de mi presupuesto esa partida no debería valer un millón debería valer 100 mil como la otra. Eso en el fondo obviamente sumeramente de lo que es el tema presupuestario relacionado con esto. Luego continuaremos con algunos aspectos relativos a la liquidación los gastos generales y el término anticipado fundamentalmente respecto de cuáles son los antecedentes básicos que nosotros consideramos al momento de examinar cada uno de estos instrumentos. ya se ha mencionado que la liquidación tanto desde un punto de vista contable es un balance y desde un punto de vista jurídico constituye un finiquito en el cual se pone término a lo que ha sido todo el proceso de ejecución de la obra y que tiene que reflejar lo relativo a los trabajos ejecutados los montos los aumentos todo lo que ocurrió en relación a las garantías quien quisiera al final de la obra saber cómo fue todo el proceso de avance de ejecución si analiza la liquidación podría tener una visión completa de lo que aconteció en la obra tenemos tenemos este dictamen 17.809 del año pasado que reúne estos elementos y confirma que es un balance final cuando se analiza el acto administrativo que aprueba una liquidación es pertinente que cuente con ciertos requisitos básicos entre los que se encuentra aludir a la resolución que contrató la obra o que adjudicó esta obra todas las resoluciones relativas al monto el monto original va a estar consignado en esta resolución que contrató adjudicó pero también ese monto original puede haber sufrido variaciones a lo largo del tiempo y eso son las resoluciones en que constan las en que se sancionaron las modificaciones las que incluso respecto de los servicios están totalmente exentas conforme las reglas del artículo 943 del capítulo pertinente de la resolución 1600 del año 2008 estas resoluciones modificatorias también tienen que consignar los montos de las modificaciones a su vez todos los pagos que se hayan efectuado hasta el último estado de pago si existen 20 estados de pago esos antecedentes tienen que constar en la carpeta no por el hecho de que las obras públicas municipales no sean sometidas a un trámite de toma razón ni tampoco a lo que ocurría anteriormente esa figura de la toma de conocimiento que fue dejada sin efecto mediante las instrucciones que se partieron en el año 2008 eso no implica que una obra tiene que tener todos los antecedentes que permiten formarse una historia real de lo que ha acontecido y que estén debidamente sancionado no porque se efectuó una modificación menor de 50.000 pesos vamos a decir no eso fue verbal consta en el libro de obra y no se va a sancionar mediante el acto pertinente también en la los antecedentes de la liquidación tienen que definirse los saldos pendientes y lo ideal es que por supuesto no existan saldos pendientes a favor del fisco todo lo relativo a las garantías antes ocurre el proceso de devolución de retenciones y existieron retenciones y tiene que ser suficientemente cautelado hasta que llegamos a la liquidación del contrato no es llegar y devolver todo y después a nivel de la administración quedarse sin las garantías pertinentes y un aspecto que es importante que consignado en el mismo acto administrativo que es transcribir los términos de la liquidación no es llegar y decir visto considerando resuelvo número uno aprueba esa liquidación y dejar en documentos anexos o en cinco archivadores ahí están los términos de la liquidación tiene que transcribirse los antecentes más o menos los que les he mencionado aquí tienen todo un detalle importante por ejemplo el acta de recepción provisoria tenemos que saber cuál fue la fecha de esta acta de recepción provisoria si la comisión que se designó para tal efecto era fue integrada finalmente por los mismos por las mismas personas cuál fue la fecha guarda total relevancia y ahí uno a veces puede determinar si existió estemporaneidad o no por parte de la administración todo lo relativo a órdenes a veces de ejecución inmediata notas de cambio los estados de pago independientemente del número de estado de pago todo eso tiene que ser debidamente acompañado respecto de las deudas laborales y previsionales también importante tener la certificación antes de la recepción provisoria del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en los estados de pago en la carátula del estado de pago es fundamental la fecha o sea no es llegar y acompañar 50 estados de pago sino vienen las fechas efectivas de esos estados de pago los montos el valor actual o presente de ese estado de pago también tiene que hacerse el cálculo pertinente si el contrato era reajustable hay que aludir también a los reajustes si existieron multas retenciones ya los les mencioné si hay retenciones hay que haber procedido en forma previa a la devolución de las retenciones los estados de pago a veces en el caso de que se han contratado especialidades y que incluso a veces pueden tener una expresión monetaria o una moneda de pago diferente nos hemos encontrado con contratos que a nivel de las especialidades si bien el contrato lo principal era en UEF existen ciertos pagos que se efectuaron en dólares o euros otros tipos de monedas en la liquidación tiene que existir también la armonía y tiene que estar totalmente cuadrado y estos estados de pago tienen que ser reflejo de lo que se consignó en las bases al respecto las multas cursadas también si era un 0,5 en relación a tal cantidad tiene que estar totalmente ajustado a esta fuente generadora de derechos y obligaciones no es cosa de que simplemente se puso el porcentaje y como eran tantos los antecedentes que tuvieron que adjuntarse o los que sirvieron de base a la liquidación se produzcan a veces errores aritméticos que puede ser en un caso concreto menor pero si se va sumando si arroja una diferencia mayor el canje de las retenciones y la boleta de garantía ya aludí a esa situación y si tenemos ya esta liquidación y se analiza desde un punto exclusivamente técnico adquiere relevancias todas las modificaciones efectuadas para discernir un aspecto que ya les he mencionado por ejemplo lo relativo a si tiene derecho o no tiene derecho al pago de mayores gastos generales y hay veces en que ocurren diferencias en cuanto a 10 días 20 días que ustedes pueden decir bueno esas son diferencias menores pero esas diferencias traspasadas a lo que es un petitorio de mayores gastos generales sí importa según lo establecido en el contrato los montos de los contratos a veces cantidades significativas y muy fundamental es llegar a determinar si realmente existió una variación o no existió variación ya no es cosa acá cuando se efectúa el control de la jurisdicción no se va a terreno tienen que ser los antecedentes los que permitan ponderar y determinar que existió una variación efectiva se analizan como ya les he mencionado todo el flujo de la carta GAN la carta GAN como era original como era versus el impacto que tuvo en el tiempo si existieron rutas críticas todo eso está siendo analizado también las multas que se establecieron en el contrato desde un punto de vista técnico las multas técnicas habían órdenes del inspector fiscal que no fueron cumplidas a cuánto ascendió no es un proceso menor en que simplemente se diga acá ingresó a Contraloría este acto administrativo se aprobó la liquidación cuadra el monto final y listo no es un proceso bastante exhaustivo y además también para que ustedes lo tomen en cuenta nosotros si consideramos también los informes de auditoría que ha emitido la propia Contraloría en relación a una determinada obra se pueden haber efectuado investigaciones especiales y tenemos también esos antecedentes a la vista y como consejo en el ámbito municipal ustedes también considerar todos los informes lo que ha emitido las direcciones de control los auditores a nivel del municipio o sea no verlo desde una perspectiva aislada y siempre en estas materias al igual como expresé al comienzo de esta intervención sabemos que acá ustedes son 74 profesionales del ámbito municipal que concurren a estas exposiciones que tienen diferentes profesiones diferentes experiencias pero lo importante es que trabajen en forma coordinada y es así como se revisa este tipo de instrumentos en contraloría o sea no lo ve solo el abogado estamos en contacto se está analizando con el constructor civil con el arquitecto con el administrador público si es necesario y de esa forma se obtiene un estudio lo más acabado posible para determinar si el instrumento se representa es objeto de un alcance o simplemente se cursa otro aspecto importante que es una forma de término ya no hablamos de la liquidación que es el término normal y que es importante que se realiza hay muchos servicios que a veces llegan solamente devuelven las retenciones y no tenían el conocimiento que era necesario liquidar el contrato tenemos los términos anticipados en este caso existe un incumplimiento contrastual las causales fueron establecidas expresamente en las bases y la administración es la que está haciendo la evaluación si efectivamente el riesgo que implica continuar con este contrato generalmente se produce en situaciones en que el contrato se ha extendido más allá de lo previsto ha tenido una serie de aumentos de obras han existido paralizaciones y en realidad si los tiene que poner en una balanza y lograr una solución más eficiente para el fin que se persiguió inicialmente la administración determina poner un término anticipado aquí se consagra expresamente la lámina que es una facultad no es un imperativo podrán recibir opiniones tendrán los análisis específicos pero no es Contraloría la que les va a decir ponga término anticipado no mejor siga eso es un análisis específico que tiene que hacer la administración los factores ya están consignados con anterioridad y lo importante que en ningún caso si no está expresamente establecida la consagra en la base se puede dar un término anticipado y al igual como acontece con todos los actos administrativos sobre todo como ya lo he mencionado con estos que son tienen un carácter más excepcional es necesario ser extremadamente riguroso en orden a la justificación o fundamento no es llegar y decir no me aburrí con este contratista ya que no que cambia el personal que no pide autorización que no tiene los libros de obra que se le ocurre empezar con obra sin ninguna visación previa no se trata de eso tiene que ser todo totalmente ajustado a lo establecido en los instrumentos y en las diversas bases especificaciones y antecedentes que sirvieron de base o de antes a la misma licitación y en el término anticipado nuevamente por supuesto reclamo del contratista el contratista dice muy bien estoy de acuerdo con este término anticipado pero no me puedo ir sin una indemnización o que en general este término anticipado no sea con cargo al contratista y al igual como acontece en los gastos generales también es una de las causales fundamentales para pedir resarcimiento por este perjuicio que implica un término anticipado de un contrato a nivel jurisprudencial acá están las láminas diversos pronunciamientos en los cuales están plasmados lo que ya les he manifestado hay varios de esos pronunciamientos en los cuales por ejemplo Contraloría se obtiene de aprobar o dar curso a una liquidación de un contrato de obra porque no vienen los antecedentes pertinentes no vienen los por ejemplo lo concerniente a la garantía o hay veces en que la misma Contraloría también lo ha manifestado vía jurisprudencialmente no ha logrado el convencimiento del número de días preciso que nosotros podemos considerar implicó una alteración del contrato que de origen a un mayor gasto general o un aumento de plazo que lugar a un mayor gasto general acá tienen por ejemplo 20.034 expresamente se dice que no vienen los certificados de calidad que acreditan el cumplimiento de las especificaciones técnicas en el 19.310 de 2015 no consta que efectivamente lo relativo a las garantías se hayan ceñido a lo establecido en las bases y si se fueron renovados o si tenían que cobrarse se habían cobrado cuando correspondía y hayan sido reemplazadas por las correspondientes boletas antes de la liquidación final de la obra ven en el último el 17.809 del 2015 un problema específico con los estados de pago a veces no se cumplen con todos los supuestos de la recepción o sea no cumplió con la recepción provisoria incluyó a otros profesionales que no eran los que habían sido consignados en la resolución que designó los integrantes de la comisión de evaluación esto por vía ejemplar porque pueden encontrar muchísimos en la página de Contraloría y los mayores gastos generales ya algo les he comentado al respecto lo importante en los mayores gastos generales es tener muy muy claro que aumento de plazo no basta sin aumento de obras y sin obras nuevas o extraordinarias son elementos básicos en los gastos generales las causales al igual que lo anterior tiene que estar expresamente contemplado y cuando se invoca la causal tiene que ser aplicable al caso concreto tenemos una situación de hecho en que de repente se puede invocar una determinada causal de las bases pero no existe la debida correspondencia y además nuevamente con los antecedentes de respaldo el monto el monto la administración calcula los mayores gastos generales pero se somete a este análisis en que no solo se ve desde un punto de vista numérico sino que como les he manifestado acorde a los antecedentes técnicos y a lo que Contraloría puede determinar producto de los antecedentes que se adjuntan en relación al avance del programa de trabajo y ejecución de la obra hay situaciones especiales en que el mayor plazo ve sean necesidades del servicio les ponía el ejemplo de un hospital o en el caso del edificio consistorial en que es necesario inaugurar quizás una determinada etapa producto de una actividad cultural que se va a realizar y en ese caso el servicio puede haber otorgado un mayor plazo y es necesario ver ya que si no tenemos asociado un aumento de obras o obra extraordinaria y por otro lado no hay variaciones es necesario analizar si realmente ese aumento de plazo que determinó el servicio va a dar mayores gastos daba origen a mayores gastos general uno podría decir por regla general sí pero hay que analizar el caso concreto como les decía pudo avanzar en otras faenas no pudo avanzar qué sucedió en esta situación las reclamaciones son frecuentes siempre se piden mayores gastos generales se pide que se reconozca las mayores obras realizadas y las obras extraordinarias todo esto a veces se produce como consecuencia de las bases que no han sido totalmente afinadas con anterioridad a su aprobación a veces simplemente haber relacionado un determinado artículo de las bases con lo que se consignaba a nivel de las especificaciones técnicas y lo que consultó un determinado oferente en virtud de la serie de preguntas y respuestas puede servir de base para si no estaba muy afinado el proyecto al menos hacerlo por vía ya sea de una aclaración o una respuesta concreta sobre la materia si eso no se hace no se ocupa esa oportunidad a posteriori puede generar estas situaciones de reclamos de los contratistas en que a veces pueden ser situaciones en que el mandante determinó pero como voy a entrar en este nivel de detalles y se supone que los contratistas en general son expertos en su determinada ciencia o arte y es cosa que vayan a terreno y se den cuenta que tenía que ser de tal espesor o que el hormigón tenía que ser el H20 o el H50 eso claro en el caso de gente totalmente entendida en la materia pero si la visita a terreno eso no queda evidente en el informe mecánica de suelos tampoco y después al mes el contratista o a los dos meses se da cuenta que existía un vacío a nivel de esa especificación tiene el legítimo derecho de hacer los reclamos pertinentes ahí se analizará y se determinará si realmente se le da la razón o no y en esta materia también tenemos varias situaciones respecto de lo que ha acontecido con situaciones de pagos de mayores gastos generales en que si no existe en algunos casos determinación concreta del tiempo al menos momentáneamente a eso nosotros nos abstenemos hasta que tengamos mayores antecedentes al respecto hay veces en que las órdenes emitidas por la por la administración la administración dice si yo voy a pagar estos mayores gastos generales porque yo se lo ordené claro pero se lo ordenó de qué forma se lo ordenó en forma o sea a través de una simple instrucción verbal no consta en ningún antecedente hay nutrida jurisprudencia al respecto incluso el último el dictamen 16.982 del año en curso eso en síntesis al respecto y luego para finalizar esta fase de presentaciones antes de el café y luego la prueba que no es necesario que se asusten a priori va a intervenir Diego con algunos aspectos de incidencia técnica que es importante que ustedes conozcan relativos a la obra pública bueno yo voy a ver estos aspectos técnicos generalmente cosas que ya había comentado pero ahora llama al dibujo al asunto llamada más concreto las bases la aprobación de bases que son una descripción clara y detallada del proyecto la modalidad de pago esencial ya les he dicho esencial la modalidad de pago forma de pago el plazo de ejecución el proyecto debe ser suficiente para la formulación de una oferta o sea vean ustedes sus bases y si las leen y nadie va a formular una oferta con esas bases que hay las bases están malas y con los antecedentes mínimos para la licitación a ver si hay un proyecto deficiente ¿qué sucede? hay una falta de efectividad hay una relación costo-beneficio del proyecto generalmente por falta de estudio o factibilidad adecuada o eso da lugar a una serie de modificaciones en las especies técnicas debido a falta de estudio geotécnico o ambiental adecuado un caso personal llegó a un servicio con un proyecto espectacular en el sur de Chile en la zona de Aysén precioso pero no venía la mecánica de suelo ¿cierto? hay que decir que no utilización de material inadecuado por deficiencia en las especificaciones ejemplo en el norte una carretera pero preciosa que comunicaba con el lago chungará hubo que demoler 90 kilómetros de vía porque el pavimento no era el adecuado para altura alteraciones durante la ejecución de la obra en función de la insuficiencia o inadecuación de planos y especificaciones técnicas generalmente hacer unas malas bases tiene su precio y la adjudicación en los casos de contratos licitados por bases tipo en esa instancia se analiza con la misma serenidad y profundidad que con ocasión de la aprobación de bases o sea sea igual de riguroso tanto la adjudicación como las bases y que se verifica que estén todos los antecedentes muchas veces tenemos que devolver por falta de antecedentes en el contrato la definición que ya le habíamos dado de que se asume como contrato de obra pública algunas cuestiones preliminares respecto a las modificaciones de obra proyecto afinado la regulación de encontrarse en los documentos del contrato o si no muchos contratos quedan exentos a que me refiero con esto la contraloría si está bueno cursa si tiene algún que otro error hace alcance si está mal lo representa y si no es del ámbito de la contraloría se abstiene los documentos exentos se abstiene donde están las normas para ver si está afecto exento la resolución 1600 de 2008 de esta contraloría y la sanción debe ser un acto administrativo formal esta misma debe en que arrefigada cuando llegue la liquidación también que antecedentes de respaldo el acto administrativo el convenio modificatorio si es que procede los presupuestos de la modificación por qué se hizo la modificación el programa de trabajo actualizado a veces nos envían programas de trabajo que no son los actualizados y tenemos que pedirlo las especificaciones técnicas ya sea obras nuevas extraordinarias los informes técnicos las memorias las minutas justificativas y todo lo que usted me siente en el acto me lo tiene que acompañar ahora acá en el concepto de modificaciones de obras tenemos los contratos a suma alzada que ya le había comentado y el contrato a serie de precios unitarios ¿cuáles son las diferencias conceptuales? en suma alzada las cantidades de obras son estimadas por el contratista en precios unitarios son cantidades de obras estimadas por el mandante suma alzada cantidades inamovibles 100 es 100 en precios unitarios provisionales la que se estime la que estima el mandante suma alzada el pago se hace en base a cantidades de obras estimadas al momento de la celebración del contrato yo estimo que voy a gastar 100 metros cúbicos de concreto en precios unitarios pago en base a cantidades de obras efectivamente ejecutadas y aprobadas por el mandante yo hice 100 usted me paga 100 en suma alzada la cubicación final de lo realizado puede diferir de lo contratado pero el contratista asume las diferencias y con ello la contingencia ganancia o pérdida en precios unitarios la cubicación final de lo realizado puede diferir de lo contratado y el contratista no asume las diferencias suma alzada no se pueden pactar ulteriores aumentos o disminuciones de partidas salvo que se trate de obras nuevas o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta conforme a los antecedentes de la licitación y fuera indispensable para dar cumplimiento al convenio y en precios unitarios si se pueden pactar ulteriores aumentos o disminuciones de partidas y también pueden incorporarse obras nuevas o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta ahora en su alzada el contratista oferta precios unitarios para cada partida los que se entienden inamovibles en precios unitarios el contratista oferta precios unitarios para cada partida los que se entienden también inamovibles el valor de la oferta corresponderá a la suma de los productos entre las cantidades de obra y el respectivo precio unitario de cada partida en precios unitarios valor de la oferta corresponderá a la suma de los productos entre las cantidades de obras y el respectivo precio unitario de cada partida suma alzada se paga el precio ofertado por el contratista en precios unitarios se paga el precio que resulta de la verificación de las cantidades efectivamente ejecutadas por el contratista y por el servicio acá esto es importante porque deja subyacente un principio esencial que es acá las obras se pagan conforme a su ejecución punto y acá tenemos el monito siempre cuando hay un monito queda como más claro el volumen real 100 metros cúbicos el volumen del presupuesto es de 90 metros cúbicos este aumento ¿cómo se sanciona en su alzada? el contratista ofertó 90 metros cúbicos de hormigón no obstante ejecutará 100 lo que salía en el respectivo dibujo el contratista ofertó un precio unitario de 80.000 metros cúbicos valor de la oferta asciende a 7.200.000 90 por 80.000 por tanto se pagará el precio ofertado por el contratista 7.200.000 ¿cómo sería el precio unitario esto? Servicio definió 90 metros cúbicos de hormigón no obstante que el contratista ejecutará 100 contratista ofertó un precio unitario de 80.000 metros cúbicos valor de la oferta asciende a 7.200.000 se pagará el precio que resulte de la verificación de las cantidades efectivamente ejecutadas por el contratista y validadas por el servicio 8 millones por tanto en suma alzada no corresponde reconocer un aumento de obras y en precios unitarios si se procede a sancionar un aumento de obras por 10 metros cúbicos equivalente a 800.000 el mismo monito volumen real 100 metros cúbicos volumen propuesto 110 metros cúbicos las disminuciones ¿cómo se ven las disminuciones acá? en suma alzada mismo ejemplo anterior pero en precio unitario servicio definió 110 metros cúbicos de hormigón no obstante el contratista ejecutará 100 metros cúbicos mismo ejemplo anterior acá se pagará el precio que resulte de la verificación de las cantidades efectivamente ejecutadas por el contratista y validadas por el servicio 8 millones en suma alzada se pagará el precio ofertado por el contratista 8 millones 800 mil por tanto en suma alzada no corresponde reconocer una disminución de obras y en precios unitarios se procede a sancionar una disminución de obras por 10 metros cúbicos equivalentes a 800 mil pesos aumento mismo monito anterior tengo yo esta diferencial que no lo tenía originalmente volumen inicial 100 metros cúbicos volumen solicitado 150 metros cúbicos ahora aquí hay que hacer una diferencia entre la subcubicación el contratista ofertó 90 metros cúbicos de hormigón no obstante que ejecutará 100 valor de la oferta la misma operación aritmética por tanto corresponde proceder a sancionar un aumento de obras por 50 metros cúbicos pagados al precio unitario ofertado lo que equivale a un aumento de obras por 400 mil no procede incorporar los 10 metros cúbicos que el contratista omitió cubicar o incluir en su oferta original la subcubicación es simplemente algo que haya omitido el contratista en su oferta y la sobrecubicación el contratista ofertó 110 metros cúbicos de hormigón no obstante ejecutará 100 la misma operación matemática por tanto corresponde proceder a sancionar un aumento de obras por 50 metros cúbicos pagado al precio unitario ofertado lo que equivale a un aumento de obras por 400 mil no procede descontar los 10 metros cúbicos que el contratista sobrecubicó e incorporó en su oferta original las obras extraordinarias volumen inicial 100 metros cúbicos volumen solicitado 100 metros cúbicos más 50 metros cuadrados en el fondo esto es un empaste un recubrimiento subcubicación el contratista ofertó 90 metros cúbicos de hormigón no obstante ejecutará 100 metros cúbicos la misma operación matemática corresponde proceder a sancionar obras extraordinarias por 50 metros cúbicos pagado al precio unitario pactado como un acuerdo entre las partes por tanto no procede compensar económicamente al contratista los 10 metros cúbicos que el contratista omitió cubicar incluido en su oferta original y para el caso de sobrecubicación el contratista ofertó 110 metros cúbicos de hormigón no obstante ejecutará 100 metros cúbicos misma operación matemática corresponde proceder a sancionar obras extraordinarias por 50 metros cuadrados pagado al precio unitario pactado como un acuerdo entre las partes no procede compensar económicamente al mandante los 10 metros cúbicos que el contratista sobrecubicó incluyó en su oferta original este es un caso un caso práctico en el fondo había que cambiar la subbase granular y la base granular de una calle pero eso involucraba quitar la carpeta asfáltica ¿qué sucedió? removió la base granular la subbase granular y ¿qué alegó después el contratista? oiga pero yo también tuve que reponer la carpeta asfáltica págueme retiró la carpeta asfáltica y después puso una nueva carpeta asfáltica pero a él lo habían contratado para hacer la base granural y la subbase granural aquí tenemos otro caso eso en el fondo es una excavación y se tiene que ampliar esa excavación ¿ven? lo alrededor de B2 esa es la ampliación de la excavación ¿procedo a otorgar la sobre-excavación B2 como aumento de horas? la pregunta le di con el aire ahora modificaciones de plazo el plazo de ejecución puede modificarse por suceso tal es como modificación de las cantidades la incorporación de obras nuevas necesidades del servicio solicitudes del contratista por intervención de un tercero en el caso de los valores preforma paralizaciones que ya se lo había comentado anteriormente y acá hay un dictamen que en el fondo nos dice cuál ha sido la interpretación que hizo la Contraloría toda vez que constituye cambio previsto que no pudo ser previsto al momento de la formulación de las ofertas y que resultó indispensable para el buen término de las faenas procediendo por ende que esa entidad de edilicia la reconozca como tal no obstante considerando que dichos trabajos fueron valorizados y ofertados por la firma reclamante ajustándose al presupuesto original no se aprecian antecedentes que permitan fundamentar un pago adicional por los mismos tenemos otro caso acá referente a un acta de comité de adjudicación en donde se dejó constancia de la adjudicación atendida a la naturaleza de suma alzada que contemplaba la modificación del proyecto relacionado con los valores preforma lo empalme eléctrico en el fondo no se verificaron en el aspecto de que se trata adecuaciones a los documentos que regieron la licitación adjudicándose y suscribiéndose el correspondiente acuerdo de voluntades en los términos ofertados por reclamante siendo ello así y atendida a la naturaleza de suma alzada de la convención suscrita se ha estimado el caso coge la alegación del afectado toda vez que ejecutó las labores que ese ítem le exigía al primero no le dieron al segundo sí le dieron gracias consultas consultas de la convención de la convención ¡Gracias!